¡Hay que andar! ¡Hay que andar! ¡Mira! ¡Hay que estar enurecificando mis mentes! ¡Vamos a andar a la izquierda, despatiste y a la izquierda! ¡Uno tomado a la izquierda de la cabeza! ¡Espatiste y a la izquierda! ¡Otra más! ¡Aa la izquierda de atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues todas estas emociones y además una perfecta maniobra de la Virgen de Gracia y Esperanza para dar los 180 grados desde el lateral hasta la parte principal de la Alameda. Sí, además acompañada por la banda de música de la Soledad de Cantillana que ha interpretado la marcha Virgen de las Aguas. Es verdad una maniobra muy limpia, muy rápida y que ha colocado a la Virgen de Gracia y Esperanza ya en las puertas.